Hola, soy Rodolfo Fernández, estamos aquí para concluir el módulo 6 correspondiente a la dimensión territorial y cultural dentro de la planificación estratégica. En esta lección que vamos a hablar, digamos, para cerrar el módulo de sostenibilidad ambiental, social, política, en un sentido de sociedad, para conseguir un desarrollo económico local integral y sostenible, abordamos lo que es la dimensión humana y social. Siempre estamos dentro de lo que hemos denominado como segunda variable o segunda vertiente de la dimensión territorial. Estamos hablando ahora, no como haremos en el módulo siguiente, de entorno o contexto, ambiente, pero no en el sentido del medio ambiente natural, de la naturaleza, sino que le aportamos un significado, digamos, como nosotros, como personas. Y sostenibilidad también, no tanto pensando en las futuras generaciones y que naturaleza van a encontrar, sino concebido como el mantenimiento de la sociedad y de la economía, si queremos, a lo largo del tiempo, como una garantía de futuro, asegurando lo que podríamos denominar la continuidad temporal de las actividades que se contemplen, sean estas cuales sean. Y siempre esto es lo que estamos manteniendo como ambiente y territorio sostenible. En principio, es la conclusión. Sería, digamos, complementaria esta dimensión territorial de las otras dos dimensiones, la económica que hemos abordado en el módulo 5, en el módulo anterior, y la dimensión de sostenibilidad medioambiental que decíamos que vamos a abordar en el último módulo del curso, en el módulo 7. Sintetizaríamos ahora, por tanto, en esta quinta lección, los dos apartados fundamentales que podemos asociar a la dimensión territorial y que se refieren, sobre todo, al desarrollo en un término amplio, contemplando sus múltiples acepciones. Así, sostenibilidad ambiental, social y política se refiere a alcanzar, digamos, un desarrollo económico local integral y sostenible en, digamos, una amplia perspectiva. Y para ello se necesitan cubrir los siguientes apartados. Hemos hecho dos. En primero sería lo que podemos denominar desarrollo social y humano. Sería, por supuesto, el apartado de acometer el acceso, la mejora de la educación, la formación, la nutrición, la salud, todas estas variables están asociadas a lo que he denominado calidad de vida. Por supuesto, también habría que abordar la mejora de la distribución del ingreso para la posibilidad de la inclusión social y el fortalecimiento económico de lo que teníamos el mercado interno, siempre dentro del territorio, el mercado interior. Luego también tendríamos que contemplar la calidad de las relaciones de trabajo, que normalmente es un tema bastante, digamos, dejado de lado por la economía. El fortalecimiento y el sostén del papel de la mujer en todos los ámbitos, que, digamos, se corresponde más, a lo mejor, a esta vertiente territorial y socio histórica. Por supuesto, también el desarrollo de formas de economía social y solidaria. Siempre se trata de consolidar lo que he denominado es el factor territorio dentro de este primer apartado. Y dentro del segundo apartado se trataría más de abordar la parte de desarrollo institucional, político y cultural. Hablábamos antes de simbólico. El segundo gran apartado, por tanto, completaría contemplando los resultados del sistema territorial referente a movilización y participación ciudadana, lo que llamamos democracia. Fortalecimiento de gobiernos locales, un gobierno, digamos, consciente y fuerte. Coordinación de instituciones públicas, ya hablábamos de transversalidad muchas veces y corresponsabilidad. Cooperación público-privada, muchas veces se está dejado de lado, parece que van, digamos, de manera separada los ámbitos público y privado y eso nunca debe ocurrir dentro del territorio. Y, sobre todo, en términos generales, digamos, articulación social. Articulación social del territorio significa, muchas veces, también creación de redes y capital social de carácter territorial. El capital social es un concepto también muy importante que debería contemplarse. Y, finalmente, y sobre todo, está, digamos, contemplada la parte del emprendimiento, el fomento de una cultura emprendedora. La cultura emprendedora no siempre se debe limitar solamente, digamos, a crear empresas, sino que se trata de emprender cualquier tipo de acción, digamos, que nos permita, digamos, desarrollarnos como seres humanos. Entonces, ese capital simbólico, cultural, en cuanto a conocido o reconocido, más los intangibles, que es lo que nos va a permitir, digamos, conformar una nueva sociedad, una sociedad más justa y, por supuesto, más inclusiva. Vale, con esto, digamos, cerraríamos esta parte de la dimensión territorial. Gracias. Gracias.